Mancom 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 Y hey, ¿qué pasa chavales? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que todo bien. Bueno, a ver, hoy os traigo una página bastante interesante de Pug, que se llama Pug.report Y lo curioso de esta página es que si tú estás en stream y matas a otra persona que está en stream pues puedes ver justo ese momento Y nada, tíos, ya os digo, la página es Pug.report Pues nada, te vas aquí donde pone player name al buscador, pones tu ID Mancom con queso, te das Y aquí tienes, te salen por ejemplo, a este le maté yo hace 7 días Este me mató a mí hace 13 Y así, ¿vale? Por ejemplo, pinchas aquí Te sale la repetición del tío Puedes cambiar aquí, es como Twitch, ver como Twitch, cambiar la calidad Tal, ¿vale? Ese sería su clip, lo que ha visto él Y si te bajas aquí y pinchas aquí Es lo que he visto yo Y nada, si streameáis y no la conocéis, la verdad que está súper guay, tío No sé, mola ver las reacciones de la peña Algunos se enfadan, te insultan, en francés, en italiano, yo que sé, un poquito así Y nada chicos, os voy a dejar unos cuantos Pug.reports míos Y nos vemos pronto Un saludito, chao 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 Nos vamos ¡Hostia! He sido de atrás, ¿eh? ¡Vie viel hat der! Das will ich mal sehen. Der hat vorjert zweimal... ah, scheiße, ist gut low gewesen. ¡Suscríbete! No, no! Come on, go, pinja, chaval! Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!